En la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional Viernes 18 de diciembre, amigos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con la información. La Armada del Ecuador, en coordinación con su similar de Colombia, ejecutó el operativo de captura de un semisumergible a 347 millas náuticas del puerto de Manta. Además, tres sujetos quedaron detenidos. Ellos tripulaban el navío que estaba cargado de toneladas de droga. Veamos. Tenían sus métodos organizados, una ruta establecida con la cual lograban burlar las seguridades de cada país por donde navegaban, transportando la sustancia ilícita. Pensamos por labores de inteligencia que salió de Tumaco, Colombia, de frontera con Ecuador, navegan en los límites internacionales. Si una autoridad colombiana, lancha colombiana, detecta este semisumergible, no puede cruzar la frontera y viceversa. Contando con la coordinación de la Armada colombiana, desde el pasado lunes, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos emprendió la búsqueda, la misma que al principio no obtuvo buenos resultados. En la labor de inteligencia, al ver que este semisumergible, en vez de subir hacia Costa Rica, México, se trasladó hacia el sur oeste, significaba que buscaba un punto de reabastecimiento. Y ahí nos hace pensar que este semisumergible no va cargado con tanto combustible y todos esos compartimentos estancos que tiene, está cargado de droga. Sin embargo, continuaron con una serie de misiones de vigilancia aérea, hasta que un avión supertucano logró captar la presencia del aparato. El día jueves, en la mañana, nuestro piloto de la aviación naval, detecta la presencia de un artefacto, parece un semisumergible, en aguas internacionales a 300 millas del continente, 250 millas aproximadas de Galápagos. Tres personas que viajaban al interior del semisumergible fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Presumiblemente son colombianos, se encuentran a bordo de las unidades de guardacostas. De acuerdo con las investigaciones, el transporte habría partido desde Colombia y su destino era algún país de Centroamérica, donde entregaban la mercancía. Pensábamos que una vez que eran detectados, iban a tratar de hundir el semisumergible. Estaba con el 30% de agua, comenzamos nuestras labores de rescate de ese artefacto para tratar de salvar las evidencias, la droga y el artefacto en sí, para traerlo, tratar de traerlo al continente y seguir con las investigaciones de rigor. La nave detenida mide 13 metros de eslora y 2 metros y medio de manga. Se conoció que en las próximas horas la embarcación arribaría a cualquier puerto de la costa ecuatoriana. Informó José Morales. En Guayaquil, dos policías en servicio activo están involucrados en una banda delictiva que fue desarticulada la madrugada de este viernes. Según datos, operaba en cuatro puntos del sur de la ciudad y en dos del cantón Durán. Además, se incautó cocaína y marihuana. Las incursiones policiales se efectuaron en las ciudadelas Pradera 1 y 2, Esteros 1 y Saiba 1, sur de Guayaquil. Más de 10 detenidos con un arsenal de sustancias en el eslabón 87. Esta banda lo que hacía es, obviamente, a través de otros participantes, de cómplices, obviamente empezaban a distribuir y en los parques, especialmente en la plazoleta de lo que es el Centenario, empezaban a distribuir a otros expendedores. Luego, el operativo Intervención Centenario se extendió a la cooperativa 2 de Mayo y la ciudadela Abel Hilbert, del cantón Durán. Allí cayeron otros. Además de eso, también se celebró encontrar una maleta que tenía en el interior lo que es alcaloide. Ellos manejaban aproximadamente una cantidad de 20.000 dosis a la semana. Un sargento y un cabo primero en servicio activo eran los custodios de la banda, algo que indignó al ministro del Interior. Nosotros no vamos a esconder nunca estas situaciones, ni vamos a volver a esa historia del falso espíritu de cuerpo. Con ello, la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno sigue cortándole el camino a un cáncer social que sigue desafiante, informó Jorge Escobar. Esta semana se conoció el caso de un joven que murió por golpes que recibió en su cuerpo. Su familia exigía explicaciones a los dos policías que lo tuvieron a su cargo y custodia por un supuesto delito que habría cometido. La defensa legal de los gendarmes deslinda responsabilidades sobre ellos. Este es un video aficionado captado en la cooperativa 26 de febrero en Guayaquil. Es el preciso momento en que moradores y policías reportaron el presunto accidente de un joven que luego ingresó a un hospital y falleció por un infarto y con severos traumas en el cráneo. Las imágenes son conservadas por la defensa legal de dos miembros policiales señalados por familiares del hoy oxiso, pues ante la ley quieren saber qué ocurrió con él luego de haber sido capturado por un supuesto robo de celular. El abogado de los dos policías relató que al hoy oxiso y a su supuesto acompañante se les calificó aislamiento por ser menores de edad, pero la situación se les fue de las manos. Cuando fue trasladado para hacer el parte, ellos se fugaron, se dieron a la fuga, eran dos, se dieron a la fuga y fueron recapturados posteriormente. Uno de ellos en buen estado de salud y el otro, desgraciadamente, ha estado intentando subir una pared por la mar Terrellos 2 de 30 metros de alto y a 30 metros se viene rodando, viene, viene rodando hasta el punto de que se estrella. No pueden ir presos porque no hay una acción derivada de la responsabilidad de ellos. Nadie le dijo fúgate, nadie le dijo súbete ese cerro y nadie le dijo cállate. Entonces no son responsabilidad de él. De su parte, el abogado que representa a la familia recoge las incógnitas que dice siguen en el aire. La interrogante que tenemos es en virtud de que si efectivamente ocurrió, como indican los policías, tenían que haber elaborado por lo menos un parte informativo indicando que esta persona evadió y que posterior ellos le dieron el socorro o el auxilio y lo llevaron hasta el hospital respectivo. Ese parte informativo no se encuentra. Actualmente los dos policías están en servicio, pero bajo investigación administrativa en la institución. Eso sin perjuicio del proceso que se sigue en la justicia ordinaria. Denuncia presentada por los familiares del joven que había desaparecido y luego fue encontrado moribundo. En este caso, las indagaciones dirán lo que realmente ocurrió, informó Enrique Muñoz. El Departamento de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Durán ha colocado polímero en la ladera a los almendros. El material aplicado en el lugar sirve para evitar los deslizamientos de tierra cuando llueve. Según los pronósticos, podría llegar el fenómeno del niño de intensidad moderada a alta. Por eso los trabajos preventivos están efectuándose. En el cerro Las Cabras, en el sector de Los Almendros, hay maquinaria preparando esta ladera para que no haya el riesgo de deslizamientos. Tenemos un registro de aproximadamente 18 deslizamientos en el sector Los Almendros y pese a la gravedad de estos deslizamientos nunca hubo una tensión. La administración municipal decidió realizar unos estudios e identificar las mejores opciones para la estabilización de taludes de este sector. Los trabajos en el cerro demorarían 45 días y se ejecutan por medio de polímeros. Por su condición y por la condición local en la que trabajamos, genera una micro malla e impermeabilizan el suelo. Y es que las casas están al pie de esta ladera, creando un riesgo mayor. Pero con esta técnica se protege a la población. Y ahora con esta solución que se está implementando, se va a dar por terminada este ciclo continuo de erosiones que generan deslizamientos. A buena hora que ha tomado estas medidas la alcaldía, ¿no? Y al mismo tiempo nos sentimos agradecidos por lo que están haciendo. Y los protege de cualquier cosa que pueda pasar. Así es lógico. Es un sistema nuevo en el país, aunque conocido en Europa, ya que permite crear una capa protectora a bajo costo y cuidando el ecosistema. Informó Lorena Vaque. Amigos, gracias por preferirnos. En Guayaquil una microempresaria trabaja desde su casa, hace pedidos al por mayor y menor de adornos. Entre eso, pues trabaja con foam y un material que se combina con cualquier accesorio o producto de aplicación directa o superpuesta. Ella descubrió esta habilidad de crear objetos tras quedar viuda. Doña Rosita es una mujer emprendedora que quedó viuda con siete hijos, sin dinero ni trabajo, pero con ganas de salir adelante y habilidad en sus manos. Hace diez años, ella inició en el negocio de adornos en Fomi. Uno con lo poco que trabaja, uno va ya vistiendo a las hijas y todo eso ya, pues es duro. A mí me pasó la desesperación porque tenía mis hijos pequeñas y no tenía cómo trabajar. Entonces yo me inventé mi creabilidad. Dios me dio. Me fui creando cositas así. Y ese fue su punto de partida. De ahí, no hay quien la pare. Sus fechas principales son las fiestas, pero trabaja los 365 días del año, porque esto es su fuente de ingreso. Es un precio estable. ¿La docena? Los modelos yo le entrego por mayor, yo entrego a un dólar cincuenta. ¿Y si solamente quiere una docena, dos docenas? Digamos, yo ya le entrego casi a precio de, vaya, a dos cincuenta. Los diseños y modelos son varios. Ha pedido del cliente. De esas, ¿usted hace cuántas al día aproximadamente? Sesenta docenas. Si yo me hago... ¿Sesenta docenas? Si yo me hago hasta la noche, doce de la noche, yo llego hasta las cien docenas. Y si usted quiere hacer sus pedidos, lo podrá hacer con Rosita Rojas al 09892-49669. Siempre es importante incentivar y apoyar el trabajo, especialmente de una madre que salió adelante con sus productos. Informó Lorena Vaque. En Guayaquil, cientos de niños de diferentes ciudades del país disfrutaron al máximo poder cumplir su sueño de volar. Esto se hizo realidad durante un agasajo navideño organizado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE. Volar ha sido el sueño del hombre a través de la historia. Y en esta ocasión, cuatrocientos cincuenta niños tuvieron la oportunidad de viajar en un avión por primera vez. Esto gracias a la campaña Alas para la Alegría de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A niños de las regiones de aquí de Guayaquil, de Taura, del Cañar y de los alrededores y los cantones alejados de aquí de la ciudad. El evento se llevó a cabo en Guayaquil en la base aérea Simón Bolívar. Previamente los pequeños tuvieron un agasajo navideño. Un show de payasos encargados de alegrar al público. Y como estamos en estas épocas navideñas, traemos a payasitos, a Papá Noel, para que ellos sientan a gusto. Y sobre todo es un regalo que aporta la Fuerza Aérea a nuestra comunidad. Luego llegó la hora más esperada por todos. Y uno a uno se retiró del coliseo para dirigirse a la pista. ¿Estás un poco nervioso? Sí. ¿Te habías soñado con esto? Sí. ¿Y tú? Bien. ¿También estás un poco nervioso? Muy bien. Un poco. La emoción nos embargaba a cada paso, así como los nervios. Y es que la expectativa era grande. Ya mismo dentro de unos instantes nos vamos a subir al avión. Estoy un poco nerviosa, pero sí nos va a ir muy bien y agradezco a la FAE. Una vez arriba se abrocharon el cinturón de seguridad y de inmediato empezó la aventura. ¿Qué tal? Es el mejor regalo de Navidad y agradezco esta oportunidad. Algunos tenían cierto temor por las alturas. ¡Ahhh! ¿Por qué grita? No es buena la vida. ¿Y se mueve un poco? ¿Ah? ¿Porque se mueve un poco? Sí. ¿Porque tienes miedo? No. No. De todas formas, para ellos este ha sido el mejor regalo, tanto que hasta quieren repetir, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Luego de 20 minutos de volar sobre la urbe, descendieron con la satisfacción de haber vivido una experiencia que jamás olvidarán. Para que lleven ese deseo y ese espíritu navideño, sobre todo sentirse un poco cerca de Dios, es ver esa sensación del piloto que es volar y sobre todo ver ese trabajo que tiene incansable de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Les encantó? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Les digo Feliz Navidad? ¡Feliz Navidad! Informó Luxiola Salazar. Los niños de escuelas y albergues capitalinos disfrutaron un programa navideño lleno de diversión que fue organizado por la administración Eugenio Espejo con el objetivo de inculcar los verdaderos valores de esa fecha tan especial. Los niños vivieron una mañana llena de alegría y entretenimiento para festejar la Navidad gracias al programa que la administración Eugenio Espejo con el objetivo de promover los valores de la solidaridad, el respeto y la buena convivencia organizaron. La idea es que entiendan el festejo de Navidad, entregarles un mensaje navideño de respeto, de camaradería, de convivencia pacífica y darles un momento de sano esparcimiento y algún tipo de agasajo y obsequio también. Ellos pudieron divertirse a través de juegos y escuchando cuentos que dibujaban una sonrisa en su rostro. Van a tener diferentes actividades, como ustedes pueden ver ahí tenemos saltarines, va a haber obras de teatro, títeres, concursos y finalmente pues se les hará un agasajo a todos los chicos. Muy divertido, ¿por qué? Porque le están enseñando muchas cosas a los niños. Para los niños disfrutar de estos festejos es celebrar el nacimiento del niño en Jesús que dicen es el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué más te ha gustado? Eh, la magia. ¿Y por qué están haciendo este programa a ustedes? Por la Navidad. ¿Y qué es la Navidad para ti? Eh, alegría. Fueron más de mil quinientos los niños que festejaron la Navidad, acompañados del tradicional Papá Noel y en medio de sonrisas. ¡Feliz Navidad! En Quito informó Alisson Corral. Con un variado repertorio musical, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofreció su ya tradicional concierto por Navidad. Cientos de personas, entre niños, adultos mayores y con discapacidad, disfrutaron del espectacular show. Un show sin igual. Salsa. Pasillos. Rock. Fueron parte del repertorio del concierto que la Orquesta Sinfónica de Guayaquil brindó en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. Todo el programa es la música latinoamericana y la música ecuatoriana. Sí, la música muy alegre, la música que se relaciona con el espíritu navideño, la música para alegrar los almas de nuestro público de hoy y una oportunidad de desear a todo el mundo feliz Navidad. Alrededor de 140 músicos en escena cautivaron al público que copó este teatro. Teatro que tiene una capacidad para mil quinientas veinte personas, niños, jóvenes y adultos de diferentes fundaciones e instituciones sociales, así como de planteles educativos. Para ellos este evento fue un regalo muy especial. bonito, ¿para qué? Para todos nosotros que nos han hecho un evento, está bien bonito. ¿Para qué? ¿Y niños? ¿Para qué? ¿Hay un gusto? Han pasado bien. Estamos contentos porque hay un momento que a veces nos pasa mal y esto lo atrae y se quita el estrés. Y aquí, trayendo a los bebés para que ellos puedan, o sea, animarse un poquito más y todas esas cosas. Un concierto por Navidad que año tras año viene realizando la Orquesta Sinfónica de Guayaquil como parte de su agenda en diciembre y de su constante aporte al arte y la cultura del país. Informo, Marcela Maquilón. De regreso con más información, amigos. En Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil, un incendio consumió el interior de una vivienda. Sus habitantes estaban dormidos cuando ocurrió el siniestro. Por fortuna, no se reportaron víctimas mortales, pero los afectados perdieron todas sus pertenencias. El bloque uno de Bastión Popular agolpó a varios vecinos, pues el anuncio de que una de las viviendas del sitio estaba incendiándose hizo que llamaran a los bomberos. Lo que pudieron salvar se encontraba en la calle, custodiado por los amigos de los perjudicados, mientras que los integrantes de la casaca roja concluían con su labor, sofocando las llamas. De ahí que las indagaciones empezaron para determinar cómo se habría originado el fuego. Una vivienda de construcción mixta en bloque uno de Bastión, en donde acudimos unidades de dos cuarteles para poder al contingente y sencillamente se vea hasta el momento que posiblemente sea por un sobrecalentamiento eléctrico en cierto tipo de conexiones. En este hecho no se registraron heridos, sin embargo, sí aconsejaron tener más precaución a la hora de las conexiones eléctricas. El tipo de material inflamable, como madera, cartón, que suele haber en esto aquí. Más o menos, ¿cuántas unidades se necesitaron? Dos unidades y una ambulancia. ¿Heridos? No, ninguno. La dueña de casa la tenemos aquí. Los afectados aún no podían salir de la sorpresa. Y es que un suceso como este, que pase en época navideña, les deja doblemente la preocupación latente. Yo estaba dormida, ya cuando mis hijos se levantaron, me dijo, mami, incendio, y solo que salimos fue correr. Y estaba prendido todo. No tengo palabras, se lo hubo. De pronto pide solidaridad, de pronto la solidaridad a las personas. ¿Qué nos ayuda para hacer eso? Con donde mi amiga e incluso vimos el cortocircuito y salimos corriendo y ahí fue que pasó el incendio. ¿Todo el barrio ayudó a las personas? Todas las personas aquí ayudaron a sacar las cosas y a tirar agua. Solo esperan reponerse rápido de este incendio que los golpeó. Ahora, a recomenzar de nuevo. Informó Julio César Saona. En la parroquia Chanduy de la provincia de Santa Elena, hallaron el cadáver de un hombre en el canal de agua del trasvase. Según testigos, en el lugar, el ciudadano perdió la vida al tratar de aprender a nadar. El afán de aprender a nadar hizo que perdiera la vida. Se trata de un ciudadano identificado como Claudio Fernando Limones Silvestre, de 30 años. Quien en horas de la tarde le pidió a un amigo que lo acompañe al canal de agua del trasvase para que le enseñe a nadar, sin pensar que este sería su último baño. El muchacho se tiró aproximadamente, ahí hay una cuerda, aproximadamente se tiró un metro y medio abierto. La diferencia que hay es que el muchacho no sabe nadar. Según lo que encuentran los familiares, no ha sabido nadar, por lo cual se ahoga. La desesperación de la acompañante al ver que el fallecido no emergía del agua, hizo pedir ayuda. Cuando acudieron a rescatarlo, ya era demasiado tarde. A otro compañero mío, los tres los sacamos arriba. Yo conocí, algo primero es auxilio, entonces traté de darle lo más que se pudiera y fue imposible. Miembros del Departamento de Criminalística acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y trasladar el cuerpo hasta la morgue para que le realicen la necropsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un motociclista perdió la vida, aparentemente por ir a exceso de velocidad en un tramo de la vía Santa Elena-Ancón. Elementos de la CTE encontraron el cadáver a un costado de la calzada. La motocicleta no tenía indicios de haberse impactado con algún automotor, por lo que se presume que fue una pérdida de pista. Al parecer, el exceso de velocidad sería la causa para que este ciudadano, identificado como Fernando Eduardo Ochoa Estomalá, de 25 años aproximadamente, falleciera en la vía que conduce desde el Cantón Santa Elena hasta la parroquia Ancón. El hecho se registró la noche de este día jueves. Al momento se trata de un accidente, un pérdida de pista, carril de circulación, una persona fallecida. Solo al momento de llegar al lugar del accidente se encontró solo la moto y el señor fallecido. Manchas de sangre era la evidencia del golpe fatal que habría sufrido el oxizo, quien manejaba el liviano automotor. En la moto no hay ninguna alteración mecánica ni de lata, nada. No hay ningún hundimiento, nada. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron al lugar del accidente para levantar información que ayude a esclarecer la causa real del accidente. Los informes de la OIAD determinarán las causas del accidente. El cuerpo del infortunado motociclista fue llevado hasta el anfiteatro del Cantón Santa Elena, donde se le practicaría la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. En Babaoyo, provincia de Los Ríos, la policía desarticuló una supuesta banda delictiva dedicada al arrobo de locales comerciales y transeúntes. Ocho personas quedaron detenidas para las investigaciones, entre ellas un ex policía. Fueron casi seis meses de labores de inteligencia de la policía sobre el caso Sabana, que dieron resultados la madrugada de este viernes. En ocho allanamientos, con la participación de seis fiscales, la policía logró desarticular una presunta organización delictiva, con la detención de ocho personas, entre ellos un ex policía que fue desvinculado de la institución hace varios años. En realidad, son varios, por varios delitos, es una asociación ilícita aparentemente. Según las primeras investigaciones, la policía cree que parte de la mercadería encontrada en los allanamientos podría pertenecer al local del centro de Babaoyo, asaltado días atrás. Bueno, estas organizaciones presuntamente operaban en robo a personas, robo a domicilios, robo a unidades económicas, robo a motocicletas y falsificación de moneda en curso legal. Entre las evidencias, constan a más de la mercadería, un arma de fuego y vehículos como este taxi federado. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, considerando que cada año se incrementa el número de movilizaciones humanas. Este año en Quito se vivió una feria donde participaron las embajadas de distintos países que tienen a sus compatriotas en Ecuador. En diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, por lo que la prefectura de Pichincha, la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana organizaron el Festival Artístico y Gastronómico por este día. En realidad es un día de fiesta, reconocemos el aporte que tienen las personas migrantes al desarrollo y al crecimiento de las naciones, reconocemos también el aporte que dan ellos para el intercambio de las culturas, el enriquecimiento de las manifestaciones culturales, así que hoy conmemoramos su día. Con la participación de las embajadas de Venezuela, Cuba, Colombia, China y Haití, se vivió una fiesta en la Plaza Gabriela Mistral, ubicada en la calle Cordero, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, en el norte de la ciudad. Tiene varias manifestaciones artísticas, culturales, gastronómicas, hemos invitado a embajadas, hay emprendedores, hay una serie de manifestaciones musicales, entonces en realidad es una fiesta. Entonces esta vez vamos a mostrar como la gastronomía de China, entonces es que justamente el próximo año para nosotros es el año de mono, entonces ya está cerca de nuestro año nuevo, del calendario agrario. Aquí las delegaciones de las embajadas participaron con sus productos típicos, comida, artistas, expresiones culturales y emprendimientos. Sí, yo creo que el país para nosotros es... Torta de Navidad, que se llama torta negra, con frutillas, nueces, licor y nuestro cazabe, que es algo autóctono de nuestra región. También hubo teatro y presentaciones artísticas para crear conciencia contra la xenofobia y el racismo. En Quito informó Andrea Valareso. Nuestra nota intercultural nos lleva a conocer uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Zamora, Chinchipe. Se trata de un reloj denominado el más grande del mundo. Miles de turistas lo visitan para deleitarse con su arquitectura, que permite escuchar música propia de esa zona amazónica. Si bien la naturaleza es sinónimo de la provincia amazónica, la ciudad de Zamora tiene su ícono, el reloj más grande del mundo. Se encuentra ubicada en la loma El Tejar y ocupa una área de 1.600 metros de talud, adecuada con una geomaya para evitar la erosión de esta superficie. Es considerado uno de los principales atractivos turísticos y este reloj es de acero inoxidable, resistente al ambiente y que por su brillo se emplea en una arquitectura con fines decorativos. Realmente se han hecho algunas investigaciones y no hemos podido encontrar en alguna otra ciudad un reloj de esas dimensiones. Este atractivo turístico también posee un sistema de reproducción musical con salida de altavoces que permite escuchar melodías amazónicas cada vez que da la hora. Para nosotros significa el turismo en potencia, que somos orgullosamente zamoranos y que nos representa muy bien porque la ornamentación, la infraestructura, toda la gente viene a querer conocer qué lo conforman y también la música que se tiene todos los días, a cada hora que nos regalan las melodías, nos hace sentir muy orgullosos y la gente puede disfrutarlo mucho, se fotografía mucho, entonces estamos muy orgullosos de pertenecer a Zamora y de brindarles al Ecuador este atractivo turístico. Para propios y extraños ha sido una de las mejores obras que se ha desarrollado en esta provincia y que desde el año 2004 ha venido funcionando. Sí, aporta bastante porque bastante turista viene y le toma bastantes fotos al reloj. Para mí es una gran cosa que hay el reloj. El reloj es un atractivo turístico para todos, le digo aquí en Zamora Chinchip, especialmente para la gente que viene de otro lado. Le digo, todos dicen hermoso, es una ciudad muy hermosa por el reloj. En Zamora Chinchip informó Marcela Constante. Amigos, de esta manera nosotros concluimos, les deseamos que tengan un excelente fin de semana, será hasta el día lunes con más información. Buenas noches. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional. Comunidad.